Estamos hablando de las aventuras de los Tunos, esta vez en Austria. Bueno, este país es un país obligado para quien le gusta viajar. Nosotros como Tunos tuvimos la oportunidad de ir, yo estuve en dos ocasiones, la primera vez en 2006, que fue la conmemoración del 250 aniversario de el nacimiento de este gran genio musical, que fue Wolfgang Amadeus Mozart. Con la tuna de Simen vivimos diferentes aventuras, conocimos Viena, estuvimos en Salzburgo y bueno, también conocimos la ciudad Graz. Graz, que hay un personaje por ahí de la televisión y del cine. Y de la cinematografía hollywoodense, bueno, en Graz nació Arnold Schwarzenegger, que es un actor muy conocido del Terminator. Vengador del Futuro y Terminator 2, el Terminator 3, el 4, el 5 y el 8. La momia regresa. Y bueno, después tuvimos la oportunidad de estar nosotros en Austria, ¿recuerdas? En aquel pequeño coche compacto. Así es. Viajábamos, dormíamos y... Comíamos. Teníamos esa gran ilusión de conocer este país. Recuerdo que la primer ciudad que conocimos fue Innsbruck. Esta es una ciudad que está rodeada por diferentes montañas nevadas y bueno, es un espectáculo maravilloso en cualquier época del año. Ya que abajo, aunque haya calor, por así decirlo, en el verano, podemos observar sus montañas nevadas, así como diferentes edificaciones, todas esas casitas. Las casitas de colores pintadas muy, muy hermosamente. Pintorescamente. Pintorescamente. Y bueno, estuvimos ahí recorriendo algunas calles, cantando en algunos bares, en algunos lugares donde nos dejaban y bueno, se apreciaba nuestra música para aquellos ciudadanos de este lugar y para los turistas, por supuesto, porque es una ciudad muy turística, Innsbruck. Después de que conocimos esta ciudad, tomamos otra vez nuestro pequeño coche compacto y tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut mejor conocido coloquialmente en Austria, es la cuna de Wolframadeus Mozart, pero tiene diferentes otras cosas. Por ejemplo, se caracteriza también porque dentro de esta ciudad surca uno de los ríos más conocidos, que es... El río Danubio. Este río ha sido inspiración de diferentes novelas, diferentes poetas, diferentes músicos, incluso si vemos el vals de Strauss, el que dice, queremos pastel, 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 queremos pastel, pastel, pastel. Ese vals se llama Danubio Azul, escrito por Strauss en honor a este río. Y bueno, no solamente en Austria surca el río Danubio, pero es muy importante mencionarlo ahorita que estamos hablando de Salzburgo. Así es. ¿Recuerdas aquel puente que pasaba por encima del río? Claro, claro, era un puente muy bonito y en el cual estuvimos ahí presentes y recuerdo muy bien que se colgaban unos... Candaditos. Estaba lleno de candados. Candaditos en todo el puente y pues cuenta la leyenda que aquellos enamorados, aquellos que viven esto del amor, iban y dejaban su candado puesto con sus iniciales y o nombres allí para que durara por toda la eternidad. Obviamente esta es una costumbre muy europea. Podemos encontrar diferentes puentes de este tipo, no sé, en París, por ejemplo. Claro, en Italia, en Florencia. En Italia los hemos visto también. Y bueno, pero aquí la particularidad es que son tantos y tantos y tantos que realmente llaman la atención. Su arquitectura pues muy especial, muy bonita. Y bueno, el monumento a Mozart estuvimos también ahí, pero no era un monumento que dijéramos muy... Creímos que iba a ser un monumento muy rimbombante, muy elegante, pero en realidad era un poco sencillo. Así es, era muy simple, era muy pequeño, pero bueno, significativo porque es la ciudad donde nacimos. También puedes dar un paseo en carreta antigua para rememorar aquellos días en los que no existían los automóviles y acordarte de lo que fue la antigua Salzburgo. Bueno, y después de ahí nos fuimos directamente a la capital de Austria, que es Viena. La verdad, damas y caballeros, hay que mencionar ampliamente esta ciudad, ya que es obligatorio que ustedes conozcan esta ciudad si les interesan los viajes por diferentes lugares. Tiene una catedral maravillosa que llevó muchos años el construirla. Y bueno, a pesar de que es muy antigua, Viena tiene mucho el estilo neoclásico. Es decir, toda esa arquitectura del siglo XIX, muy rebuscada, muy estilizada, la tiene esta ciudad. Así es, y también podemos encontrar lo que son los palacios. Esta ciudad está llena de palacios. Muchos. Llena de palacios. Si usted quiere ir alguna vez y quiere hospedarse por ahí en algún palacio, o quiere ir y comprar un palacio, puede hacerlo, puede hacerlo, está lleno de palacios. Y si no, pues quiere una vida un poquito más tranquila también. Hay un cierto sector en esta ciudad donde es muy pintoresca. Hay casitas, o son como departamentos pequeñitos, que incluso tienen la particularidad de que se ha construido en medio de algunos árboles. Y las ramas de los árboles salen por las ventanas de las casas, imagínense. También en Viena tiene un monumento a Mozart. Sin embargo, es muchísimo más espectacular que el de Salzburgo. ¿Recuerdas que incluso tenía todas esas flores rojas y la... La clave de sol estaba prácticamente pintada con esos pétalos, esas flores, en aquellos pastizales muy lindos, muy cuidados? Mozart adquirió toda su fama como músico en esta capital vienesa. Y es que él hacía encargos para diferentes reyes o para la corte. Muchas veces escribió para diferentes personas de la noble alcurro. Y bueno, se fue caracterizando por esto. Pero bueno, una de las historias que no voy a olvidar de Viena fue una vez que conocimos a un chico que era austriaco, esta persona. Bueno, tenía como 30 años más o menos. Y él nos dijo que... ¿Son de México? ¿Son de México? Sí. Dice, ah, mi novia se acaba de ir a México, acaba de regresar, pero está muy extraña. Mi novia últimamente ya no quiere hablar conmigo desde que regresó a México. Y recuerdo que le dijimos, entonces dale una serenata mexicana. Ah, pero es que ella vive en varios pisos arriba. No te preocupes, la tuna tiene altos alcances con sus voces. Recuerdo que en aquella ocasión estaba nuestro compañero Tuntún. Así es. Y otro pardillo que era el Momo. Y entonces le dijimos, vamos a dar una serenata austriaca. Y nos fuimos hasta el edificio y él decía, ah, no creo que sea una buena idea, está prohibido aquí en Austria. No nos importa, somos la tuna y vamos a dar serenata. Y vamos. Aunque no sea algo legal. Y de repente llegamos, le marca a él, está la chica y empezamos con Cielito Lindo. Ay, 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 ay. Que es muy conocida por el solar. Serenata Huasteca, que es un huapango también muy conocido. Y bueno, la chica estaba emocionadísima. Él me la pasó en el teléfono y hablamos con ella en español en esta ocasión. Y ella no lo podía creer, somos tus amigos de México y vinimos de México y decíamos el nombre de la persona. Y él nos trajo desde México para cantarte a ti. Y ella, ay, gritaba, estaba muy emocionada. Así es, fue un momento muy agradable y bueno, que conocimos a personas y amigos entrañables. Entre ellos, que mandamos un saludo a Humberto Ángeles Díaz, que por ahí nos va a ver en la publicación. No sé por dónde andará, si estará en Austria o... O ya estará de regreso en México. Y él nos acompañó en aquella ocasión a esa serenata austriaca. Y bueno, bueno, esta fue la primera aventura que mencionamos de los tunos, la serenata austriaca en Viena. Vamos a un corte y regresámonos sin antes mencionar a El Depo. Un lugar donde usted puede encontrar deliciosa cerveza helada y unas alitas con el mejor sabor. Dentro de Tlaxcuapan, Hidalgo, carretera a Tetepango, El Depo. Nos vemos el domingo ya que los tunos siempre están ahí el domingo tocando y cantando para todos ustedes. Vamos a un corte y regresamos con más aventuras de los tunos en Austria. ¡Gracias! ¡Gracias!